Sonics dice, trae pa' acá pendejo Niños, hoy conocimos al rompebolas Sin embargo, les aseguro que romper bolas no es divertido Como pudieron ver, casi me las rompen a mí ¡Ay cabrón! Sí, quizás fue algo gracioso, para ustedes Pero para mí fue una experiencia traumática y totalmente dolorosa Tuve que ser hospitalizado de emergencia después de eso Afortunadamente mis bolas son bastante resistentes Aunque dudo que ustedes los humanos corran con la misma suerte Así que no le rompan las bolas a la gente, a menos que su vida dependa de ello No lo olviden, protéjanse las bolas Actualmente hay muchos productos en el mercado para mantenerlas totalmente íntegras Más vale gozar de una vida con viejas a quedarse sin bolas